Llegaron el viernes por la tarde las vacunas y hoy ya se estaría comenzando a aplicar. ¿Llegó en un buen stock? ¿En qué cantidad te llegaron? No es mucho el stock, van a ir llegando, a medida que les va llegando acá a la provincia de Santa Fe, van a ir mandando, pero no es mucho el stock que hay en este momento. Se mandó a nivel zonal, digamos, no San Carlos Centro solamente. Claro, también hay que distribuir a los pueblos que dependen acá de este hospital las vacunas. De todos modos, con lo que llegó, ya hoy se está comenzando a vacunar. Sí, 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 ya se está comenzando, sí, ya se está aplicando. ¿La vacuna de la varicela se debe poner en niños de qué edad? En el calendario está indicado a partir de los 15 meses de edad, pero se comienza, entrarían dentro de este, para aplicar la vacuna, a los niños nacidos a partir de octubre del año 2013, que estos niños ya tienen un año y nueve meses, pero le corresponde la vacuna. O sea que también tiene que acercarse al vacunatorio para la aplicación de la vacunita. ¿Tiene algún tipo de contraindicación para que las mamás por ahí, cuando vienen, ya sepan o seguramente preguntan una vez después de colocar la vacuna? No, no tiene contraindicación. Los que no tendrían que aplicársela, los niños que ya padecieron varicela, no la necesitan porque ya están inmunizados. Y los que ya tienen aplicada la vacuna, que se la hayan comprado, no se, no le tocaría la vacunita, aplicarle la vacuna. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Hasta que se termine el stock? ¿O hay un determinado tiempo en que los papás puedan acercarse aquí al hospital? Digo, no sé, fines de julio o hasta cuándo. No, a medida que vayamos recibiendo vacunas se va a ir realizando dentro, se le aplicará a los niños dentro de ese periodo de edad, que vayan viniendo a medida que haya vacunas se va a ir aplicando. Yarina, contanos un poco el funcionamiento del vacunatorio ahora con el nuevo centro de salud, dónde debe dirigirse la gente y los horarios. El vacunatorio está en el sector antiguo, donde estaba siempre, ahí está el vacunatorio y funciona de lunes a viernes de 7 a 15 horas.